Hola Kinder 2, espero que estés listo para el trabajo de esta semana. Para este trabajo vamos a necesitar papel periódico o papel de estraza o papelote, lo que puedas tener para forrar una pared y poder expresar con nuestros brazos y pintar. Vamos a necesitar calentar nuestros brazos para esta actividad. Trabajaremos grafomotricidad. Ahora, entonces calentamos nuestros hombros moviéndolos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Podemos movernos para atrás y para adelante también. Para atrás, para adelante, para atrás y para adelante. Y podemos moverlos uno arriba y uno y uno también. Muy bien, intenta hacerlo para arriba, para adelante, uno y uno. Muy bien, ahora nuestros brazos los giramos, los giramos, los giramos. Eso fue para atrás, ahora para adelante. Los giramos, los giramos, los giramos. Muy bien, ahora va nuestro codo. Doblamos, estiramos, doblamos, estiramos, doblamos, estiramos, doblamos, estiramos. Y vamos a trabajar con las muñecas. ¿Listo? ¿Puedes mover las muñecas? Movemos las muñecas. Muy bien. ¿Y qué tal las manos? ¿Puedes mover las manos? Vamos a mover también las manos. A ver. Open, close. Open, close. Open, close. Abro y cierra. Abro y cierra. ¿Y qué tal los dedos? Vamos a mover todos nuestros dedos para que estemos listos para trabajar grafomotricidad. Ahora sí, estamos listos. Vamos a mover todos nuestros dedos para que estemos listos 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 para que estemos ¡Gracias! 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 Listo, esta actividad nos va a ayudar a ubicarnos en nuestro trabajo, en nuestra hoja. Y escuchando la melodía aprendimos a diferenciar esos sonidos que nos ayudan a llevar una dirección. Sigue jugando con tu familia y recuerda siempre hacerlo feliz.